Guaruguayu, ha llegado el momento señoras y señores, Katia, a dar la nota. El que evaporó mi piel, mentira, prohibida, debilidad que me domina, mentira, mi vida, no quiero más mentir. De amor, solamente encontré el necio precio de volverme mentira, vendida, moralidad que me intoxica, mentira, escondida, flagelo que mi corazón no olvida. Mentira, mentira, las tentaciones destructivas, mentira, medida, no quiero más mentir. De amor, solamente me perdí, regreso para devolverte. Mi corazón late por ti dentro de mí y siempre busco la verdad. Mi corazón nunca dejó tu corazón. Mi corazón late por ti dentro de mí y busco siempre la verdad. Mi corazón nunca se fue.